Somos Cultura 24-7 El programa Somos Cultura 24-7 siempre trata que usted tenga la información necesaria a la hora de tomar una decisión, ya que la base de la cultura es el conocimiento. Y actualmente los cerramientos perimetrales, lo que comúnmente llamamos cercas o muros, se han vuelto elementos muy importantes para la seguridad y privacidad del hogar, negocio o todas las propiedades que usted posea. Y en el día de hoy tendremos una interesante entrevista con los amigos de Tiendas Interperie, que nos brindarán los aspectos fundamentales que debemos tomar en cuenta a la hora de tomar una decisión. ¡Saludos! ¡Bienvenidos! Bueno, muy buenos días. Ante todo, un gran saludo a todos nuestros amigos de Somos Cultura. Hoy vamos a estar hablando de Tiendas Interperie. Básicamente somos una empresa especializada en todo lo que es el área de cerramiento perimetral. Tenemos ya cinco años activos acá en Panamá y trayendo siempre los productos más novedosos al mercado para brindar las mejores oportunidades a la hora de cerramientos perimetrales. Para comenzar esta hermosa entrevista, ¿cómo inicia la idea de crear la empresa Tiendas Interperie? Bueno, fíjate, eso es un tema, una historia bien bonita, ¿ok? Porque todas las oportunidades nacen de una necesidad propia, ¿ok? Hace cinco años teníamos este proyecto de cerramiento de una finca agroindustrial y realmente nos dimos cuenta, evaluando el mercado, de que las opciones que ofrecía eran, digamos, las típicas, ¿ok? No son opciones buenas, no son opciones malas, son simplemente las opciones que se conocían hasta el momento. Pero en ese mismo criterio estamos hablando de cerramientos perimetrales que te obligan a estar gastando siempre en mantenimiento, estas cuestiones. Entonces, ¿qué hicimos? Nos pusimos a buscar porque ya todo está inventado, ¿no? Y uno siempre busca las mejores opciones. Entonces, ¿qué nos propusimos? Nos propusimos ubicar realmente un producto que cumpliese pues con los mismos requerimientos que uno quiere para lo que es propio, para lo que es suyo. Y así nace principalmente la idea de Tiendas Interperie porque ubicamos, hicimos una investigación pues bastante linda a nivel internacional y ubicamos este producto, la línea Atenea, luego la llamamos así, para el cerramiento de la finca. Y nos dimos cuenta, después de hacer la instalación propia, empezó mucha gente a consultarnos, oye, ¿qué es esto? ¿Cómo lo trajeron? ¿De dónde salió esto? Cuando tú ves ese primer proyecto que hicimos, y además bien bonito, quedó detrás de una pequeña loma, es como si te hubieras salido del país de repente, y nos notamos que había una aceptación realmente muy bonita en toda la comunidad que teníamos allá adyacente a la finca. Entonces, bueno, vimos esto como una oportunidad principalmente por dos cosas, porque todos merecen la mejor oportunidad para su vivienda, para su cerramiento. Acá en Interperie creemos fielmente que estamos atendiendo una necesidad primordial. Sé que no la define así el diccionario, ¿no? Pero, ¿sabes? Si tú te consultas muy adentro, todos tenemos esa necesidad de delimitar nuestro espacio. De decir, epa, de aquí para acá, este es mi castillo, ¿sabes? Y ¿por qué no hacerlo? Porque siempre lo vamos a hacer, en todos los estratos sociales se hace. Si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo con lo mejor posible. Así nació Tiendas Interperie, ¿ok? ¿Qué opciones te daba el mercado? Siempre vas a hacer una inversión, siempre vas a hacer una inversión, eso es algo que se supera, es una consideración que se supera. La pregunta es, ¿qué tipo de inversión estás haciendo? Entonces, fíjate, en la mayoría de las inversiones de cerramiento perimetral, la gente no se da cuenta, o muchos no se dan cuenta, que uno está enterrando el dinero, literalmente. Porque para hacer una cerca, lo primero que tienes que hacer es una viga corrida de fundación. Buena parte de la inversión va literalmente al subsuelo. Y eso no está haciendo lo que tú realmente necesitas, tú estás necesitando delimitar el espacio. Entonces, fíjate, en tierras, entre el 50 y el 70% de tu inversión se va al piso. Y no está haciendo absolutamente nada. Luego está el tema de que la que sí estás viendo, luego te pide para mantenimiento. Entonces, ¿qué evalúa uno como cliente? Lo primero que uno evalúa es, ok, tengo que hacer esta inversión, qué se va a ver, porque eso es lo que yo voy a ver todos los días, y luego cuánto me va a costar mantenerlo, ok. Entonces, viendo esas dos opciones, también como cliente, cuando estábamos haciendo nuestra investigación de mercado, ubicamos este producto maravilloso, el policloruro de vinilo, el PVC, que te decía, oye, mira, la mayor parte de mi inversión está a la vista, está allí haciendo su trabajo, está delimitando el espacio, me está ofreciendo seguridad, me está ofreciendo privacidad, y luego está la otra parte todavía más bonita. No pide mantenimiento. Adicional, como cliente, también nos pudimos percatar de que la mayoría de los herramientas tradicionales se enfocan en la delimitación, correcto. En parte aportan a la seguridad, porque no son tan seguros como nuestros herramientas, que en ese momento nosotros como clientes pudimos darnos cuenta que también aportan estética, realce a la propiedad. Entonces, es un complemento, un conjunto de variables muy interesantes. Porque, ok, tú quieres delimitar, tú quieres privacidad, tú quieres seguridad, pero la idea no es parecer que estás encerrado en una jaula, sino que tú veas un concepto armonioso con el ambiente, que tú llegues a tu casa y te provoque entrar, porque el encerramiento es hermoso, el entorno compagina con el encerramiento. Entonces, como mujer es muy importante la estética, lo bonito, ¿sí? Entonces, ese es el complemento principal que como usuario inicialmente vimos de una gran bondad en este producto. Adicional, que cuando haces un avalúo, puedes ver notablemente, cuando no tienes cerca el precio de tu propiedad, cuando tienes cercas tradicionales como el ciclón, el hierro, el concreto, el avalúo jamás es de alto como cuando tú tienes un cerramiento perimetral de intemperie, que son líneas tecnológicas, líneas de tecnología novedosas, que no se oxidan, que son bonitas, que son seguras, y que adicionales realzan el avalúo de tu propiedad. De verdad que eso para mí como cliente no tiene precio. Pero lo cierto es que siendo un ismo, Panamá, usted siempre está viviendo en la costa. Aquí estamos en el corazón de la chorrera y si cogiéramos el vehículo y manejamos cinco minutos en línea recta, ya llegamos al agua. Entonces, uno podrá sentir que no estamos en costa ya metidos en el corazón de la chorrera, pero lo cierto es que siempre estamos en costa. Y la verdad, aquí en Panamá gozamos de dos estaciones, mucha lluvia y mucho sol. Y eso es todo lo que vamos a recibir durante todo el año. Eso afectaba y afecta a los cerramientos perimetrales comunes. Por eso hablamos de cosas que se oxidan o, por ejemplo, por eso que usted está pintando su casa todos los años, porque la pintura se enmoese, se levanta, se abomba. Eso no pasa con nuestros cerramientos. Nuestros cerramientos, el único mantenimiento que va a requerir es una limpieza. Y esa limpieza puede hacerlo con mucho amor o puede hacerlo como yo, yo soy medio flojo, agarro la hidrolavadora y le pasamos agua a la cerca y vuelve a estar de punta en blanco. Porque esta parte es muy importante, el producto no está pintado de blanco, el producto es blanco. Eso quiere decir que no va a decolorarse, no va a cambiar su color, no se va a cristalizar. Y el mantenimiento es tan sencillo como eso. Una limpieza puede ser una vez al año sin ningún problema. Lo importante es resaltar, no necesita pintura. Aquí no hay ese mantenimiento todos los años. Mi esposa me va a decir que toca limpiar, porque toca pintar la casa. Ya al menos el perímetro ya no va para esa parte del presupuesto. Ya te toca pintar la sala, pero no la acerca a perímetro. Esa siempre está de punta en blanco. Y como te digo, el único mantenimiento es un lavado, es una limpieza. No hace falta hacerle retoques de pintura, porque incluso el producto no está pintado. Él tiene ese color desde su formulación química. Entonces, siempre se va a quedar justamente así como lo ven en nuestra tienda. O sea, lo que queremos atender es la necesidad. ¿Cuál es la necesidad? La delimitación. Porque esto no es precisamente nuevo. Esto tal vez no vean como algo novedoso aquí en Panamá, pero estamos hablando que es un producto altamente aplicado en países desarrollados, en Alemania, en Canadá, en los Estados Unidos, en Europa completo. Esto es algo que es altamente aceptado. Y es precisamente porque viene a resolver todas las deficiencias que manejan los productos tradicionales. O sea, no estamos hablando... A mí nunca me ha gustado hablar de productos buenos o malos. O sea, el ciclón per se no es que sea malo, es que se te va a oxidar en seis meses. Entonces, mejor aplicas cerramiento electrosoldado que además viene recubierto para no oxidarse. Aportando lo que dice mi compañero, es importante resaltar. Nuestro producto a nivel de composición química, desde su génesis, ya viene tropicalizado. Es decir, el producto que tú puedes conseguir hoy en Canadá, en estos países desarrollados, Estados Unidos, Europa, no se puede comparar con el que se puede usar acá a nivel de especificaciones químicas. Porque como todos sabemos, Panamá es un país agresivo a nivel de humedad, a nivel de altas temperaturas. Y eso es lo que ha hecho Intemperie, enfocarse en la solución interna, desde el génesis, desde la composición química. ¿Sí? Generando para esto dar una garantía absoluta del producto. Porque nosotros podemos garantizarte que el producto asciende a una vida útil superior a los 40 años. ¿Por qué? Porque nos preocupamos en que desde el génesis, el producto ya tenga una composición química tropicalizada. Que al llegar el producto terminado, que es la cerca, cuando sea instalada, va a ser capaz de soportar todas las inclemencias que actualmente se viven con la climatología en Panamá. Ok. Aquí nos vamos a poner un poco más técnicos. Esta parte es muy importante. Y vamos con, digamos, definiciones muy claras, muy básicas, para poder comparar realmente, como dice aquí mi jefecita, vamos a comparar peras con peras. Muy bien. ¿Qué es realmente la malla de ciclónico? ¿Qué es realmente la malla ciclónica? No es más que un entrelazado, es un tejido de pequeños alambres. ¿Ok? Pero por ser tejido, no están fijas entre sí. Por eso seguramente tú podrás ver la flexibilización de la malla ciclónica. Ahora, eso está muy bonito, pero todo en este mundo se encuentra en constante movimiento. Todo. Y con las variaciones de temperatura, hasta de 2 grados, la malla ciclónica tiende a deformarse. ¿Por qué? Porque por la noche se enfrió un poquitito y por el día está bajo el intenso calor costero. ¿Verdad? Entonces, eso hace que el producto, en una vida útil de, digamos, 18 meses, por ser muy amable, empiece a desarrollar esa barriga que todos hemos visto en las instalaciones de ciclónica. Eso no es la gente jalando, eso es simplemente un producto que en constante movimiento no tiene memoria física y por ende no regresa a su postura original. ¿Ok? ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo se sustituye o cómo se resuelve este problema de diseño? Se resuelve a través de la malla electrosoldada, que también es un entrelazado de alambres de acero bajo carbono con sus recubrimientos especiales para que no se oxide, pero ahora no está solamente tejida, ahora está fija. Un pelo de alambre se fija al siguiente y al siguiente al siguiente. Esto da muchísima más resistencia y, por supuesto, da también mucha más rigidez. Entonces, allí entran lo que seguramente verán en las mallas, que tiene por lo menos tres juntas de distensión o tres nervaduras, porque todo está en movimiento y, por más rígido, no podemos sacrificar una realidad que es que todo tiene que moverse. Entonces, en las juntas de distensión va a ser lo que permita que el material respire, por así decirlo, pero no se deforme. Eso es lo que le hace tener una memoria al material. Entonces, van a pasar los próximos 12, 15 años y tu cerca se va a mantener derechita. No va a necesitar ningún mantenimiento, ningún retensado, porque esto ya se resolvió a través de la electrosoldadura. Entonces, es un término un poco más técnico, pero eso es básicamente lo que está pasando. Luego, también, algo que me gustaría agregar, hace cinco años esto parecía todavía de otro mundo. Gracias a Dios, ya hoy vemos otros similares de electrosoldados. Pero aquí una parte importante. La cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Entonces, en Intemperie nosotros procuramos una tecnología especial, que es un poste de diseño de seguridad, se llama el modelo Pitch, que hace que el poste y la malla se vuelvan uno solo. Y entonces, realmente tienes una cerca segura. Porque hay que poner las cosas más difíciles en un tema de seguridad, hay que tratar de que vulnerarla sea realmente complicado. Oye, yo he visto cómo pasamos cercas de ciclón en 20 segundos con una piqueta de mano. O sea, eso pasa. Pero también he visto, tristemente, cerramientos de electrosoldados, que lo que tienen es una pequeña abrazadera. Y entonces, ok, la malla se queda intacta y el poste se queda intacto, pero rompemos la abrazadera. Nuevamente regresamos al inicio. Vamos a hacer esta inversión para delimitar nuestro espacio, para proteger el castillo. Vamos a hacerla bien. Eso lo ofrece Tiendas Intemperie. Nada más el tema del anclaje poste-malla, ya es un nuevo nivel de seguridad, versus lo que sea que se conozca en las instalaciones típicas. Eso es un elemento importante, porque lo que tú deseas es que no puedas ser vulnerada, que no puedas ser traspasada. Obviamente no existe nada 100% seguro, así que lo que tratamos es de hacer las cosas un poquito más complicadas para aquel que viene a intentar hacerte un daño. Ahora, ¿qué hace que puedas decir, mira, realmente me siento seguro con este producto? Nosotros también nos hemos hecho esa misma pregunta, porque también hemos sido clientes, como bien mencionamos hace un tiempo. Y la verdad es que también existen muchas maneras de hacer el mismo trabajo, pero dedicando un poco más de esfuerzo. Entonces, acá manejamos no solamente una línea electrosoldada, manejamos diversos tamaños, porque a veces solamente deseas delimitar algo de medio cuerpo, manejamos 2 metros de altura, porque simplemente es un cerramiento interno dentro de una barriada, manejamos 2 metros 44 de altura y un calibre más espeso, 6 milímetros de calibre. Y además manejamos, cuando ya lo que quieres proteger nos han convocado para galeras de seguridad o otro tipo de cerramiento, digamos que de mayor envergadura, manejamos también la línea Maximus, que es un entrelazado donde ni siquiera puedes acceder, no siquiera le puedes meter los dedos, o sea, es antiescalable, es 2 metros 40 de altura, no puedes, físicamente no puedes penetrar la malla con una herramienta de corte. La única manera de vulnerarla es con herramientas de corte industrial y la verdad que más seguro que eso, pues, no se puede. Adicional, es importante resaltar que, como dijo mi compañero, son antiescalables, pero son compatibles con otros dispositivos de seguridad, eso es muy importante. O sea, tenemos la cerca, que es segura de por sí y por todas sus propiedades físico-mecánicas que aporta el material, pero adicional le podemos incorporar sistema de circuito cerrado, cámaras de seguridad. Nuestro poste puede ser perforado e internamente puede pasar todo el cableado para un sistema de seguridad de cámaras. Adicional, sensores, dispositivos, sensores de movimiento, ¿sí? Alarmas, ¿ok? O sea, es compatible con muchos dispositivos de seguridad que serían complementos para poder tener un sistema integralmente de seguridad. ¿Ok? Adicional que, como comentó Vicente, no son vulneradas con herramientas manuales. O sea, cualquiera con una piqueta no puede llegar a cortar esta malla. Tiene que, a juro, trasladar una herramienta industrial. Y todos sabemos que una herramienta industrial genera ruido. Y con eso podemos rápidamente alertarnos que estamos siendo vulnerados a nuestros herramientas. Aquí somos pet friendly, ¿eh? Nuestros productos están pensados también para la seguridad de los chiquitines de la casa de las mascotas. Y déjame compartirte algunas de las consultas que nos han hecho las personas cuando llegan a tiendas. Mira, me preguntan, oye, ¿qué pasa si mi mascota muerde esto? O sea, si mastica el material, ¿le puede pasar algo? ¿Se puede enfermar? No le va a pasar absolutamente nada. Es más, una de las cosas, claro, estamos hablando de dos mascotas completamente diferentes, ¿eh? Pero una de las cosas que más llama la atención a nivel de instalaciones de fincas es cuando hacemos las caballerizas. Porque normalmente se hacen de madera y el caballo puede arrancar el pedazo y tragárselo. Pero no pasa así con nuestro producto. Ya me brinqué una mascota mucho más grande, ¿no? Pero el punto es que es perfectamente, aquí somos pet friendly, aquí el producto no es contaminante, a decir verdad, es bastante agradable con el medio ambiente porque no merita aerosoles, no merita mantenimientos costosos, no merita productos que dañan la capa de ozono. Y también pasa así con el cerramiento electrosoldado. Y aquí voy a aprovechar para un momento de publicidad. O sea, hicimos un cerramiento para un parque de perros en Parque Omar. Eso fue hace cuatro años y medio. Y pueden ir a verlo y sigue de punte en blanco. Y oye, ahí no es nada más la humedad, ¿eh? Es un parque de perros. Así que podrán imaginar más o menos todo lo que sufre esa cerca. Y allí está en perfectas condiciones. Estamos muy orgullosos de ese trabajo. Se hizo en colaboración con el despacho de la primera dama. Y fíjate, eso ya, ya, ya esa experiencia que estamos haciendo y esa experiencia que hemos venido fabricando estos cinco años, ya habla también mucho del producto. Porque hasta, hasta el momento de llegar acá y conocernos, la verdad es que tenemos certificaciones, tenemos documentos, tenemos la experiencia, pero siempre es un tema de confianza. Ahora, la confianza, la habla es nuestra experiencia en campo. Ahora tenemos más de tres kilómetros instalados, rato largo más instalado a lo largo de cinco años. Nosotros manejamos un inventario muy robusto aquí y nos obligamos siempre a mantener por encima del kilómetro en cercas. Eso también viene de una experiencia como clientes porque no hay nada más, tú sabes, incómodo que llegar a un sitio, enamorarte de algo, decir, oye, yo quiero eso, y que te digan, no, espérate, porque siempre la respuesta mágica es, está en puerto, llega en tres, cuatro semanas. Cuando un producto llega en tres, cuatro semanas es que no está en Panamá. Eso no pasa en tiendas intemperie. Si llegas aquí y está en exhibición, te lo llevas de inmediato y por eso hemos trabajado arduamente, hemos mejorado mucho estos cinco años para que el producto sea accesible para todo el público. Es más, ofrecemos hasta videos de instalación, por si eres bricolage y quieres hacerlo tú mismo, puedes hacerlo tú mismo. Hay una cosa que me gustaría adicionar para que se quede en esa idea y es la rapidez, la facilidad con la que podemos hacer esto. Por supuesto, mis muchachos instalan y lo hacen ver todavía más fácil de lo que es porque lo hacen todos los días, ya lo hacen con los ojos cerrados. Y si lo instalas con nuestros muchachos, tienes la garantía de la instalación. Pero eso no debe limitarte. Esta tienda está abierta para todos, para todos los que desean desarrollar su proyecto de fin de semana. Quien quiera hacer simplemente su cerramiento de jardín, quien está enamorado de la cerca de Piquete Blanco y el sueño americano. Viene, coge de la línea Afrodita dos, tres, cuatro paquetes, pregunta, tenemos asesoría personalizada, oye, mira, tengo un proyecto de 10 metros, ¿qué me recomiendas? ¿Qué agarro? ¿Qué tomo? Lo tomas de la naquel, está todo listo y te damos los videos de instalación si así lo deseas. Es algo que realmente es un proyecto muy práctico, es algo muy bonito, lo puedes hacer con tu esposa, el proyecto de fin de semana se puede hacer. Siempre recomendamos que los frentes de su casa estén cercados. Bien, no tienen que ser cercas altas, pueden ser cercas bajas, porque lo importante de esto es generar un respeto, transmitir respeto de tu delimitación de terreno. ¿Por qué comentamos esto? Porque cuando entra alguien a la barriada, se puede hacer pasar por un repartidor. Resulta que no conocemos las intenciones de nadie hasta que no vemos sus actitudes. Si usted no tiene delimitado su frente con una cerca baja o mediana, llega una persona y toca su puerta, usted no sabe si viene a entregarle algo o viene a robar o viene a incomodarlo. Por eso se recomienda delimitar el frente de tu propiedad con cualquier tipo de cerramiento para que tú conozcas la intención. Si tú tienes delimitado y ves que una persona está saltándola cerca, tú conoces la intención que esa persona no viene a visitarte ni a entregarte ningún pedido. Esa persona viene con malas intenciones. Entonces, es muy importante a la hora de pensar en un cerramiento, pensar integralmente de todo con lo que debes contar. Bueno, visto todo lo que podemos ofrecer y realmente todo lo que está a la disposición de Panamá, lo que resta es invitarlos a la tienda. Acérquense al Centro Comercial Uniplaza en La Chorrera, en el área de Costa Verde. Estamos en los locales C7 y C8. Normalmente no hay fallo, hay un letrero gigantesco arriba que dice intemperie. Además, esta es nuestra cerca insignia, la cerca afrodita. Y la verdad que yo creo que lo más importante es venir, es palpar, es realmente conocer de primera mano y enamorarse de primera mano de lo que va a ser el proyecto de tus cerramientos. Para las personas que tienen alguna experiencia constructiva o para las personas que tienen algún proyecto especial en mano, también les invito a acérquense a la tienda. Todo lo que tenemos a su disposición para cerramientos también viene en lo que yo llamo un formato de producción, que es como un formato en bruto, por así decirlo. De ese modo han nacido tantas otras cosas, tantos otros subproyectos aquí en estos cinco años de ser especialistas en cerca. Hacemos pérgolas decorativas también porque se fabrican en el mismo material y vienen precisamente de estos productos de formato de producción. Entonces, hemos hecho pérgolas, hemos hecho baños para el aire libre, hemos hecho áreas de duchas, áreas de cambios, hemos hecho bancas, hemos hecho... Claro, el material está aquí dispuesto a la creatividad de aquel que quiere manipularlo, aquel que quiere hacer algo diferente, algo novedoso. Entonces, también para las personas que tienen esos proyectos, esos proyectos locos que quieren desarrollar, acérquense a la tienda. Aquí van a conseguir algo que realmente va a ser muy compatible con lo que quieren hacer. Y además se van a dar la oportunidad de soñar un poquito con todo este proyecto que hemos desarrollado a lo largo de los años y de disfrutar, pues de disfrutar lo que Intemperie tiene para ofrecerle. Un dato muy importante. Nos pueden conseguir en nuestras redes sociales como arroba tiendas Intemperie. Adicional, si se encuentra en el interior, nos contacta vía telefónica o por nuestras redes, página web también estamos, y automáticamente nuestros vendedores les atenderán, les enviarán los productos vía digital, nuestros catálogos, accesorios, para que puedan hacer sus pedidos y nosotros poder planificar los envíos de todo lo que ustedes requieran. Actualmente tenemos posicionamiento a nivel nacional, es por eso que semanalmente estamos enviando mercancía para Chiriquí, Santiago, Las Tablas, pero no me, todo lo que es el interior lo abarcamos ampliamente con entregas inmediatas. Entonces, cualquier cosa que necesiten no duden en comunicarse con nosotros. Bueno, quiero agradecer a nuestros amigos de Somos Cultura por esta gran entrevista, por permitirnos hoy estar aquí y dar a conocer este producto que es tan innovador, tan hermoso y que la verdad, pues, gracias a su buena gestión vamos a lograr tener un alcance donde nos conozcan cada vez más, que es lo que queremos. Muchísimas gracias a todos. Hemos presentado Somos Cultura 24-7.